de la tarde con 30 minutos. Tenemos más información en TN23 y lo hacemos enlazándonos en directo con nuestra compañera Jensi López, ya que durante los últimos días le hemos dado seguimiento a personas que han fallecido en la vía pública, pero ¿en qué casos intervienen las autoridades del Ministerio Público? Jensi López ha hablado con las autoridades y nos explica. Adelante, compañera. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, en los últimos días se han reportado casos de personas que mueren en la vía pública. Nosotros hemos consultado con las autoridades del Ministerio Público para conocer precisamente en qué momento interviene el ente investigador. Según se nos ha informado, el Ministerio Público interviene al momento de que existe el indicio de que la muerte haya sido asociada a algún hecho criminal. Esto se establece por por medio de los informes preliminares que brindan tanto los socorristas, la Policía Nacional Civil o bien por lo que logran observar los fiscales que acuden al momento de que se da este reporte. Y precisamente han indicado de que hay personas que mueren a causa de alguna enfermedad común. Es por ello que en estos casos el MP ya no interviene y ya no se sigue con alguna investigación, ya que la muerte no es asociada por algún hecho criminal. Veamos. Aunque no se establezca qué clase de golpes o quién le causó los golpes o qué le causó los golpes, el Ministerio Público procede. En el caso que nosotros tenemos un antecedente de que la persona estuvo enferma, los familiares corroboran esa versión, definitivamente el Ministerio Público no puede intervenir para procesar esa escena ya que no hay ningún índice de criminalidad o violencia. Bueno, y como ya lo indicaban las autoridades del Ministerio Público, ellos intervienen al momento de que existe algún indicio de que la muerte de la persona haya sido asociada a algún hecho criminal. Cuando es por causas naturales, incluso los familiares o los representantes de las funerarias solicitan a los médicos particulares que certifiquen la muerte. Acá se establece si es por algún paro cardíaco, alguna enfermedad común o alguna otra causa siempre asociada a las afecciones de salud. En cámara, José Cotzahay, con este reporte regreso a Estudios Centrales. Muchas gracias, Jensi, por ampliarnos la información. Ahí tiene usted la respuesta, entonces, de las autoridades del Ministerio Público, en donde indican que ellos intervienen en la investigación correspondiente cuando una persona muere en la vía pública, si en dado caso presenta señales de violencia. Y esto va con base en el reporte de los socorristas cuando llegan al lugar para poder verificar los signos vitales de las personas que fallecen en la vía pública y constatan que ya han muerto. Y también en el reporte de Lina Cifra.